¡Suscríbete al canal! Y bien amigos de Juegos Subjetos y Coleccionables, en este increíble regreso a clases, yo creo que algo que es muy importante es que los niños tengan un acceso no solamente práctico a la educación, sino también formas divertidas, formas novedosas, formas mucho más lúdicas de poder recibir el conocimiento por parte de sus maestros, sus mises, sus profesores. Y aquí en la Casa de la Educadora, pues siempre se han preocupado por brindar los mejores materiales y las mejores herramientas para que, bueno, pues tanto los profesores como los niños se sientan total y completamente en ambiente escolar. Y en este regreso a clases hay un montón de cosas que les vamos a mostrar. Estoy con Emma. Emma, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Pues bien contentos porque ya vamos a regresar a clases y hay un montón de cosas que queremos que nos platiques. Primero, todo esto que vemos aquí, ¿qué es, Emma? Mira, todas estas son láminas en donde las mises vienen y escogen con qué van a motivar a sus niños, con qué los van a recibir, un bienvenido de regreso a clases, que lo vean colorido, que lo vean alegre, que adornen sus salones. Con esto van a adornar con los calendarios, con este, ¿cómo se llama? Con sus welcomes, para que ellos vayan viendo este, la alegría de regresar a las a clases. Al final del día, algo que es bien importante hoy en día, bueno, siempre lo ha sido, pero yo creo que hoy en día todavía lo es más, es que acuérdense que los seres humanos percibimos por distintos sentidos, ¿no? Hay distintos estímulos que nos permiten percibir de mejor manera el mundo que nos rodea. Y uno de los más importantes para los niños, sobre todo, es el estímulo visual que les encanta, ¿no? Y aquí vemos calendarios, vemos, por ejemplo, hay para aprender los números, hay para aprender incluso, yo creo que sumas, para aprender letras, para aprender distintos tipos de alfabeto en distintas escrituras. Vaya, hay muchísimas cosas. ¿Cuál es el, de todos estos, estas láminas que están padrísimas, ¿cuáles son como las más demandadas, las que más buscan los profesores o las mises? Mira, en esta época buscan tu welcome, esta es una de las láminas que escogen muchísimo. Mira, qué padre. Porque van a escoger, mira, aquí dice que los niños son lo mejor, que es lo grandioso. Aquí vas a tener tu welcome y todos los niños con morenitos, güeritos. Súper incluyente. Sí, o sea, todo esto está bien padre. Mira. Con esta pueden decorar su salón y con mucha alegría, mira. Que los niños se sientan súper felices de regresar a clases, ¿no? Que es lo más importante, obviamente. También los más, este, ahora sí que los más vendibles ahorita en ese momento, los calendarios. Ya. Los calendarios, porque aquí van a tener las mises, ¿cómo organizar sus meses? Ok. ¿Cómo vamos a decir? A ver, vamos a ver, este mes se festeja, este, la primavera se festeja el 12 de diciembre. Entonces, trae algo relativo con cada uno de los, de los días. Ya. Que vamos, este, que vamos a tener cada mes. Trae las estaciones del año, trae la gráfica del tiempo. Entonces, es más fácil también para ellas manejar esto, adornar, arreglar, y entonces vamos a manejarlo en español. Qué padre. Lo vamos a manejar en inglés. Y además estoy viendo que es un calendario de estos eterno, ¿no? O sea, le pueden estar dando vuelta todo el año y no se les va a acabar nunca. Exactamente. De hecho, te digo, vienen todos los meses, vienen, este, para que ellas lo organicen. Luego tenemos acá unas tiras decorativas que a mí me encantaron porque antiguamente, cuando yo era jovencito, este, la verdad es que a veces las escuelas no tenían como mucho color. A veces, pues por cuestión de recursos, pues por cuestión de pedagogía no existía tanto, tanta motivación hacia los sentidos. Y hoy vemos estas tiras decorativas que están espectaculares. Estas tiras son una maravilla. Sí, mira, cada una de estas tiras las van escogiendo las mises, este, para que decoren su pizarrón, ¿sí? Sobre todo, este, trae algo, este, alusivo también a cada, a cada estación. Mira, por ejemplo, aquí está de Navidad, hay de Halloween. ¡Qué padre! Hay de, hay de todo. Hay para los salones de lectura. ¡Wow! Entonces, aquí van organizando, este, cómo van a adornar su, su pizarrón. O sea, no hay pretexto de que no va a haber vida en el aula y en el salón no va a haber diversión, ¿verdad? Exacto, colores, vida, motivación para todos los niños. Bueno, vamos a pasar acá del otro lado, Juego, amigos. Vamos a rápidamente, sí, a hacer un switcheo y nos vemos acá del otro lado. ¡Vámonos! Y así con la magia del videojuego, amigos, ya estamos aquí del otro lado. Estamos con Marianita. Marianita, ¿cómo estás? Bien, gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Oye, Marianita, seguimos viendo cosas padrísimas en este regreso a clases. ¿Y qué tenemos de este lado? ¿Qué es lo que, lo que ofrece la Casa de la Educadora por acá? De este lado tenemos lo que son las láminas individuales. De estos tenemos los letreros de Welcome. Esos letreros casi nos miden tres metros. Aquí vamos a tener láminas en español, que seré alfabeto, los días de la semana. También contamos con los números básicos. ¡Qué padre! Aquí, al reverso de cada una de nuestras láminas, vienen dos pequeñas sugerencias, pues la cual podemos fotocopiar y hacer que los chicos realicen el ejercicio. ¡Súper! También contamos con ya numeración ya un poquito más avanzada. Aquí vamos a conocer los números hasta el 120. También tenemos lo que son para los cumples. Tenemos diferentes diseños, tenemos estrellas, tenemos mascotas, tenemos globos. Estas láminas están recomendadas para los pase de lista. ¡Ah, ok! Con diferentes diseños. ¡Wow! Pase de lista y pues aquí tenemos algunas otras láminas en español, donde tenemos pues valores y algunos chats con fechas conmemorativas. ¡Qué bonito! La verdad es que estas láminas, yo creo que durante muchos años los maestros pues tenían que ingeniárselas para poder hacer esto, ¿no? Recortaban imágenes de revistas, del periódico, de todos lados andaban buscándole. Y es padrísimo porque además son láminas que están súper gruesas, están de muy buena calidad, de una excelente calidad y que las van a poder estar utilizando durante mucho tiempo, no nada más para un periodo escolar, ¿no? Claro que sí, ahora sí que estas láminas son para todo el año. Y bueno, una pequeña recomendación, pues se sugiere que las enmiquemos. Exacto. Que las enmiquemos con un plomón para pizarrón blanco, le podemos dar toda la continuidad que nosotros queramos. Y compran de esa mica autoadherible o de la que encuentren, le ponen y exactamente con un plumón de estos para pizarrón blanco, pueden escribir y borrar cuantas veces quieran sin ningún problema. Muy buena sugerencia. Ahora, de este lado tenemos algo que me llamó mucho la atención, tenemos etiquetas o stickers. ¿De qué son estas y para qué las utilizan las Mises? Bueno, estas son las etiquetas, vienen con... son autohadheribles para que pongan el nombre de los chicos. En este también, este es otro modelo, estos son notepad, aquí para que pongamos el nombre en los casilleros. Ok. O sea, son como para identificar cualquier cosa. Imagínense cuando el regreso a clases, que tú tengas que identificar alumnos nuevos o que tengan que hacer algún ejercicio, alguna dinámica para que conozcan sus nombres, no sé, para lo que se les ocurra. Híjole, y estas etiquetas están bien bonitas y están padrísimas. ¿Eso qué es, Manita? Estos, estos también son notepad y esto lo vamos a ocupar como algo de bienvenida. Están maravillosos. Un tipo de bienvenida, también, bueno, hay diferentes modelos, contamos con un pastel, es muchas veces cuando es el compañero de los chiquitos, es su pastel de regalo. ¡Wow! Oye, pues un montón de cosas bien padres, tenemos acá incluso más de estas láminas interactivas que tienen un montón de cosas, aquí les estaba mostrando, estas son como para aprender a contar y cosas parecidas, ¿no? Bueno, sí, así es, del 0 al 31 viene, lo manejamos en tres idiomas, que es español, inglés y francés. ¡Oh, bueno! Viene también la ilustración. Está maravilloso, maravilloso. En un grado vamos a tener también los colores y las formas. ¡Formas y colores! ¡Están padrísimos! Colores y formas también. Están increíbles. Bueno, los de para que aprendan a contar, este, está padrísimo porque hay en tres idiomas, mientras no lleguen al 80, donde se empieza a complicar la cosa, es otra historia en el francés, pero bueno, eso es otro rollo. Y hay uno, por último, que vamos a ver de este lado, que a mí me llamó muchísimo la atención, que es este de ¿Cómo estás? ¿How are you? Este está bien bonito, no lo había visto hasta hace rato que volteé y dije ¡Wow! ¡Esto está increíble! Esto sirve para que los niños identifiquen cómo se sienten. ¡Festado de ánimo! Viene en el estado de ánimo y viene con las caritas también muy expresivas para que nos digan cómo están el día de hoy. Eso está padrísimo porque ayudas a generar empatía, ya que los niños entre ellos mismos se vuelvan más empáticos, entiendan las emociones, los sentimientos y el estado de cada uno de sus compañeritos y para que también, por ejemplo, si a los niños les da de repente un poquito de pena o de miedo decirle a los profesores, oye, es que me siento mal, me duele la cabeza, tengo sed, estoy cansado, pues tengan como este acercamiento más lúdico, esta guía, ¿no? Esta guía que nos ayuda ahora sí a identificar la emoción. No, pues está padrísimo, Marita, la verdad es que todo lo que ofrece la Casa de la Educadora en este regreso a clases está maravilloso y todas aquellas personas que son especialistas de la educación seguramente van a encontrar cosas increíbles y divertísimas. Vamos a ver más cosas en la Casa de la Educadora, no le cambien, están en juegos juguetes y coleccionables. Vámonos para el otro lado. Bien, juego, amigos, pues seguimos viendo cosas maravillosas aquí en la Casa de la Educadora, en este Back to School, sobre todo si ustedes son maestros, profesores, instructores, lo que sea que se dediquen a las ramas de la educación, van a encontrar apoyos maravillosos para que puedan ustedes desarrollar habilidades increíbles en sus alumnos. Y miren, me gusta, por ejemplo, tenemos una, este es un planificador, es un cuaderno padrísimo que no solamente incluye una lista de asistencias, sino además trae un montón de opciones para que hagas una planificación precisa y maravillosa de todo tu salón de clases. Trae listas, trae cómo vienen ubicados los alumnos, de dónde son originarios, para que apunte los cumpleaños. Y al final, viene bien padre porque trae una tabla de aciertos en la cual, de acuerdo al número de reactivos que tú tengas en un examen, ves el número de ciertos y encuentras las respuestas correctas y incorrectas, lo cual te da la calificación exacta. Es como una reglita de tres, súper simplificada, lo encuentras en español y en inglés y está maravilloso. Tenemos estas tarjetas que seguramente muchos de ustedes conocen, son tarjetas donde puedes aprender letras, figuras y muchas otras cosas. Y vienen en distintas edades. Por ejemplo, tenemos de cuatro años en adelante, de seis en adelante, de cinco en adelante. Y obviamente cada una va a tener algo enfocado al desarrollo de esa etapa de los niños. Por ejemplo, tenemos aquí palabras básicas, de objetos básicos. Tenemos, por ejemplo, palabras en inglés. Tenemos verbos. Tenemos muchas cosas que van a ir encontrando hasta, pues ya algunos enunciados un poco más complejos, con los cuales tú te vas a apoyar con imágenes muy padres en estas tarjetas para que puedan desarrollar distintas habilidades. Tenemos los bingos para que aprendan a multiplicar, que son divertidísimos. Es una forma muy padre de poder aprender a multiplicar. Y saben que las multiplicaciones siempre nos cuestan trabajo a todos. Cuando estamos chiquitos, entonces herramientas hay de sobra. Y bueno, un montón de juegos infantiles, rompecabezas educativos, distintos aditamentos que pueden utilizar ustedes para poder desarrollar habilidades en aritmética, en verbos, en conjugaciones, en palabras, en colores, en formas. Y todo esto lo van a encontrar únicamente en la casa de la educadora. Así que ya saben, en este regreso a clases, vengan aquí a la casa de la educadora, vayan a cualquiera de sus sedes y adquieran todos estos elementos que seguramente harán de su aula un lugar mágico e increíble. Y ya luego nos comparten sus experiencias para que nos digan cómo les fue con sus alumnos y qué tal se les están pasando con todos estos elementos de la casa de la educadora. Para tener más sorpresas, vamos allá del otro lado porque hay cosas más interesantes todavía que ver aquí en Juegos Sujetes y Coleccionables. Vamos para allá. Y bien, juego amigos, pues obviamente no podía faltar la mesa de descuentos en este súper regreso a clases aquí en la casa de la educadora. Y hay un montón de cosas bien bonitas. Tenemos tarjetas, etiquetas, obviamente hay tiras para decorar, hay láminas educativas. Hay un montón de cosas que tienen precios increíblemente buenos, accesibles y maravillosos. Y que obviamente ustedes, si vienen aquí a la casa de la educadora, pues van a encontrar un montón de cosas padrísimas. Algo de lo que nos llamó la atención, es que se me olvidé que los vi por acá, son estas gomitas que se les ponen a los lápices o a las plumas y que te sirven como correctores de escritura y también para que no se te haga este callito que luego es muy molesto en el dedo de en medio, ya que pues con el índice y el medio es como tú sujetas el lápiz. Normalmente hacemos esto, lo agarramos así con la mano y pues a veces te lastima, te sale un callito, una ampolla, pues con esto créanme que no. Y además, a nosotros, a los que nos gusta dibujar, te da mucha ligereza en tu lápiz o en tu pluma porque no estás haciendo presión para sujetarlo, se sostiene prácticamente solo, tiene como mucho grip, mucho agarre. Entonces está increíble, está espectacular. Búsquenlos, están súper baratísimos, de verdad. Vengan a conseguir estas cositas. Hay de este tamaño y hay estos que son como para niños pequeños por sus deditos. También están bien padres y también los puedes sujetar de una forma increíble. Y bueno, pues tenemos una última recomendación. Emma, ven para acá, ven para acá, amiguita. Este, hay algo bien padre para todos los, las, las mises que vengan en este regreso a clases aquí a la Casa de la Educadora, ¿no? Sí, mira, aquí van a contar con la mesa de promociones. Ok. Son unos precios espectaculares. Entonces, aparte vamos a tener el 10% de descuento en toda la tienda. Lo que ya está de promoción ahí ya no aplica. Y regalos para las maestras, las súper consentimos. Sabemos que van a, este, a iniciar un nuevo ciclo escolar. Claro. Y de verdad vengan porque aquí se les consiente con cosas con precio especial y con un descuento en toda la tienda. No, y además, bueno, se me andan cayendo el rompecabezas de madera que no les enseñé. Por cierto, que está bien bonito para los, los chiquitines que están en edades más pequeñas preescolar y demás. Están maravillosos. Bueno, hasta las primarias, a los niños de primaria todavía les encanta armar esto. Entonces, no solamente van a encontrar descuentos en toda la tienda, sino también en las mesas de descuentos. Trato preferencial, este, hay obsequios, hay cosas bien bonitas para que se den una vuelta a la Casa de la Educadora. Yo creo que lo más padre es la atención porque las tratan con todo el amor del mundo, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto aquí siempre van a ser bien recibidas. Y que compren todo lo que esté de promoción. De verdad, precios espectaculares. Les hacemos recomendaciones, cómo cuidar su material para que les dure más. Entonces, la verdad, las esperamos con mucho gusto. Bueno, pues ya saben, aquí pueden encontrar lo que siempre han necesitado para este inicio de clases o para todo su ciclo escolar y que se puedan ustedes apoyar con materiales didácticos que son de primerísima calidad en la Casa de la Educadora. Pues muchísimas gracias a toda la gente de aquí de la Casa de la Educadora que siempre nos trata con mucho amor y mucho cariño. La verdad es que yo estoy muy contento. Yo estoy viendo qué puedo utilizar también para mis cursos. Va a estar padrísimo esto. A ver qué se me ocurre hacer con tantas cosas porque están increíbles. Nos vemos en la próxima, Juego, amigos. Bernardo Méndez estuvo en la cámara. Yo soy Omar Carrasco. Y esto fue Juegos Suguetes y Coleccionables. Bye, bye. Chao. Chao. Gracias por ver el video.